Hoy lamentamos precisamente cómo arrancan otros partidos denostando a la coalición, denostando a nuestra candidata Tere Jiménez. Y bueno, yo dejaré esto en manos de nuestros equipos jurídicos y precisamente para que le den curso y causa. Estaremos revisando el análisis, hoy es el primer día, pero bueno, al final de cuentas está demostrado que a la gente de Aguascalientes lo que le importa, realmente lo que quiere es propuesta y proyecto. ¿Qué pasa y qué va a pasar por Aguascalientes? Hoy nuestra candidata Tere Jiménez ha comenzado con el pie derecho y sobre todo con una cercanía con sectores importantes. Hoy desde la mañana acercarse con sectores representativos de todo el Estado, gente representativa a nivel nacional, presentar ya la propuesta y el plan, después de estar con maestros, hoy con gente de todo el Estado, de todos los municipios, pues sin duda llama lo que será el tono y la dinámica de la campaña de Acción Nacional.